¿Qué es el notariado de Perú? 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 El notariado de Perú? ¿Qué es 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 el notariado? ¿Qué es el notariado de Perú? Queremos invitar a nuestro premier, Vicente Ceballos, y a nuestro gobernador regional, que se pudiera subido a nosotros al procedimiento. Javier, quisieramos pedir un saludo para todos nuestros colegas. Muy buenas tardes. Gracias, en primer lugar. Quiero saludar al presidente Consejo de Ministros, a nuestro amigo Vicente. Yo muy contento de recibirte aquí en esta tierra hermosa, como dijo la doctora, tierra del eterno sol. Y de hecho una región, yo creo que bendecido por Dios, porque tiene de todo la región. La región dica. Tiene costa, tiene sierra, tiene mar, pesca, agricultura, minería, turismo, existe de todo. Y el día de hoy, con ustedes, los profesionales, los notarios, sé que la región dica se va a seguir superando el desarrollo. Porque el día de hoy, la región dica es una región donde tiene pleno empleo, inclusive es una ciudad, una región que está en todo el lugar del problema de productividad. Yo muy contento de este tercer encuentro, esta tercera jornada, en la cual esta jornada de preparatoria al 29 Congreso Internacional del Notariado, tiene que estar presente y saludar a los dos decanos, tanto del Perú y de la Perúica, en vez de saludar a mi amiga, Anita. Y solamente para decirles, como gobernador regional, estamos aquí trabajando, sé que es un trabajo bajo, pero también muy contento porque veo a muchos amigos y diciste que nuestra región dica es una ciudad de la cual está muy cerca de la ciudad de Lima. Yo me siento como si fuera, como gobernador regional, parte de un distrito de la ciudad de Lima. Porque cuando uno quiere ir a Lima son dos horas de Lima y estamos ya, no, estamos muy molestados. Solamente yo sé que el día de hoy es un día muy importante para ustedes, muy bien. Yo creo que están esperando a todos más bien escuchar las palabras de la Premier, así que hay un fuerte aplauso para el primer bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, señoras y señores. Mis buenas palabras para discusar el ministro de Saldo Pérez Gallardo. Sé que le correspondería la última exposición, se llama la cual estamos interrumpiéndola. Quiero saludar en distancia al señor doctor presidente de la Junta de Canos de los Reyes Notarios de Perú, Mario Romero, a la doctora Ana Draula de Grado, decana de los Reyes Notarios de ICA, al señor gobernador. Y me guardo un saludo muy especial, respetada y directa a mí, a la doctora Ana. A ustedes, mi agradecimiento por acompañarnos esta mañana y muy congratulado por la esencia que viene compartiendo este evento académico. Yo no voy a discutir con el señor gobernador cuando dicen que ICA, su región, es bendecida, por Dios. Yo también creo que mi región ha sido bendecida, por Dios. Y tiene nuestro mismo clima, también tenemos el conquisto, la calidad de su gente. Mejor hablemos, somos parte de un hermoso país que nuestro Perú. Y así la fiesta en paz. Gracias. Cuán importante las paradas vertidas en su participación final del doctor Yaya, cuando dejaba un inquietud, había como decía, ¿por qué los conflictos sociales, por qué no generaban mayor bienestar y tranquilidad en nuestros ciudadanos? Y trataba de buscar la respuesta en este tipo de ciudadanos, como es este evento. Esta tercera jornada preparatoria, lo que busca es salidas seguramente a contenciosos que se nos proponen en el desarrollo de las nuevas actividades. Dos cuestas. Tienen siempre no proyeccionadas. En el descubrir de sus actividades, encuentran contrastes, la interpretación normativa, diversos criterios de aplicación de su propia jurisprudencia, y acuerden a la necesidad de sus empleos. Y entiendo que estas jornadas también nos motivan, no solamente a gozar del conocimiento doctrinario que nos traen los expositores, sino también es una importante oportunidad para cruzar experiencias, mundos de conocimientos, aplicaciones de marco legal, cómo atendemos de mejor manera y optimizando nuestro servicio total a los ciudadanos. Y creo que es sumamente alejador y adecuado participar en este tipo de eventos. Estuve en la primera jornada preparatoria en Juntusco, lamento a este señor recano de la equipa aquí, disculpadme, no lo pude acompañar en la equipa por la obstancia del reino de político. No podía estar ajeno a esta tercera jornada preparatoria, con docente al 29º del Instituto Nacional de Yakarta, Indonesia, que es la que se ha citado. Bueno, yo me hubiera encantado poder acompañarlos. En la condición de Ministro de Justicia tenía la mejor intención, las posibilidades que hoy son diferentes, nos demandan una presidencia permanente, respuestas inmediatas, y nos hace difícil poder asumir este tipo de retos. Pero creo que vamos a ir bien representados por los distintos notarios de nuestro país. Y en la lógica, si no me equivoco, de que la presidencia retorneada de América, para que próximamente los ingresos se desarrollen en el territorio psicográfico en esta América Latina. Desde el despacho ministerial, que tuve hasta ese poco el honor de elegir, hemos acudido a un trabajo consensuado, muy dinámico, especialmente con la Junta de la ICANI a nivel nacional. Y producto de ello, es que en las próximas semanas seguramente se va a publicar, lo que sea el reglamento de la ley de batallada. Y creo que recoge tres temas bastante oportunos. El tratamiento especial que debe componerse en sus distintos servicios a los que son las personas con discapacidad. Ya emitimos en el mes pasado un marco normativo que modifica este propio Código Civil. Y, además, había un vacío que, por suerte, se está recogiendo en este nuevo reglamento. Lo segundo, no podemos estar ajeno a este efecto pernicioso y negativo que es el aval de Antibus. Sabe usted, perfectamente, que ya en el Perú existe una ley muy especial, una fecha de dominio, un procedimiento muy severo, muy inmediato, con un sistema de justicia especializado también, y que obviamente tiene que encontrar inicialmente a los cargos. Y un tercer elemento sustantivo que está siendo regulado, que es la innovación digital. El Poder Judicial, que al conocerlo realmente, viene siendo grandes esfuerzos, como el eje, el Espíritu Judicial Ectrónico. Pero, en particular, que en equipa hay interconexión, especialmente relacionada a temas de familia, la interoperabilidad. Ya lo tenemos en los notarios, pero cuán importante sería que se den todo tipo de servicios. Estamos en expectativa para el Gobierno, cuerpo solidario. Como el Ministro de Estado, reitero, en la Carta de la Justicia, en su momento, es suavemente comprometido, porque cuando se publicó el Plan Nacional de Comunitividad, a nuestro Ministerio le correspondió el eje temático 8, que era la institucionalidad. De manera reiterada, hemos manifestado, desde los elementos que el propio Presidente de la República alcanzó al país en el lejano marzo de 2018, el segundo alineamiento es fortalecimiento institucional. Y cuán importante es ratificar aquí, en tanto brindemos a los ciudadanos, un servicio de calidad, de calidad, con oportunidad, con certeza y seguridad pública, cuánto estamos atuciendo a fortalecer nuestra institucionalidad. Es por ello que me siento comprometido con los ciudadanos de nuestro país. Juega el honor no solamente con favorito, sino necesario para devolver confianza. Estamos inmersos en un mar de dudas. Todo ciudadano que asume función pública está sujeto a desconfianzas, a entrehechos, y por lo que hemos construido así. Los tiempos actuales demandan un mayor compromiso de instituciones, pero particularmente de institucionarios. En un quehacer que parece un reto inalcanzable, pero posible en la medida que se vamos consensuar a un Estado. Y el notario público no es agregado al Estado. En la calidad, en la oportunidad, en la transparencia, en la certeza jurídica, bajo estos principos lectores, es que tenemos un ciudadano más involucrado, pero mejor identificado con su Estado. Hasta hace poco hemos tenido objeciones a algunas determinaciones que han tomado los jueces. Y yo recuerdo, en mi labor parlamentaria, que en mi silla era una región como Cayales que se llamaba el paraíso de los amparos. Y bueno, se cortó. Pero recientemente vemos que ese paraíso de la ciudad ahora se ha ido más a la mitad, a las horas. Y en ese contexto, y no federalizó él. Así como hay buenos jueces, hay también malo jueces. Y no solo hay notariado. Y subimos reaccionarios. Subimos por los pies. Subimos donde los caminados para esta obra imprescente de desconfianza, de recelo, no los pedimos. Fue un marco regulatorio, pero lo más importante. Que el propio Servicio Notarial reaccionó y se corrigió. Y en esa perspectiva, escuchaba directamente al expositor, el último, y no se me va a interresponsabilizar ese parte del Estado, tenemos una sobrecarga procesal. Y pregunta y respuesta a la vez ¿Cuál te va a ayudar el Servicio Notarial al llegar a la carga procesal? Y ha sido un paquete normativo interesante. Y lo hemos estado revisando y es bastante positivo. Creo que podemos adentrarnos por un segundo de espacios. Gracias. Pero esta pregunta no es quitarle competencias a un honor a los autónomos o a los autónomos de la juicia. Creo que tenemos que aligerar una sobre demanda presente que es la propia sobrecarga procesal. Son buenas intenciones que seguramente tienen que regresarse, contrastarse y prontamente esperamos que se puedan convertir en un marco regulatorio que no dé respuesta a los problemas. Les transmito una, comparto una preocupación. Tenemos que ahondar y profundizar nuestros retos hacia una democratización de servicio notarial. Claro que no es, pero podemos darnos algo más. Tenemos 570 hipotales en los momentos en el país. Están en proceso de concurso, si no me recuerdo, 211 plazas. Y es a distancia de cada colífero. Pero cuando digo de lo que me dice a veces, ¿cómo hacer para que las provincias más distantes del red del baño tengan luz? El notario como expectativa, y obviamente es un derecho de ellos, económica, miran siempre a la vida humana. Tenemos que hacerle no solamente ese sitio, sino que se haga necesario con este funcionario que se haga que es necesario que es útil y estarlo también en las provincias del interior de nuestras regiones. Y lo segundo también, porque así como le damos mayores competencias, a veces no tal lo resulta para un justiciable de muestros en los niveles económicos inalcanzable. Hicimos, subimos un convenio con el Ministerio de Justicia y la Junta de Llanos que el año pasado se me recuerdo, por el cual todas las familias que hubieran estado inmensas en la violencia terrorista de la carrera de los años 92.000 no tengan, estén insoledadas de pago y se debía evitar y todos estos instrumentos notariales iban a facilitar las reparaciones pendientes que el Estado tiene que eliminar. O sea, creo que es un ejemplo a tomar en cuenta. ¿Y cuántos sectores sociales también podrían ser atendidos? Estado, el medio ambiente y el pichaje. Y por un tema de la hoja de boca y cuando conversamos con los comuneros subvención de reclamo era no tenemos un Estado que nos ofrenda y los colonos vienen alergidamente a invadirnos. Son ellos los productores, no nosotros. Y el tema pasa por protocolizar, formalizar sus propiedades. La responsabilidad es que el Estado ya se unió. Pero ¿cuál eficaz sería articular de mejor manera un trabajo oportuno y eficaz con los daños? O sea, que esté el ASDM, que esté el COOPRI, pero establecer un trabajo de una coordinación. Lo que pasa es que el Estado sí, o sea, yo encuentro una serie de buenas intenciones, pero no salen con mi casa en el sentido. No salen regular en el sentido. Y creo que estas circunstancias nos permiten proponer las consideraciones que espero puedan provocar en ustedes alguna reflexión y que les suben a un rato mayor que es construir el país. Nosotros, quienes tenemos la circunstancia de estar en una responsabilidad política mayor, somos dueños de una buena voluntad y de un compromiso por el proyecto como tienen ustedes. Pero ¿cuál diferente sería si hablamos de un compromiso uniforme, concertado de todos los propios? Que nada nos viene, que sea un solo norte que nos une y que nos dé el tamaño de correr decisiones. Y aprovechando este espacio con la benevolencia de los directivos y los colegios notarios, yo les hago esa respetuosa ocupación. Hay mucho conocer, hay mucho país que construir y este país nos manda un compromiso de todos nosotros, tengamos o no un nivel de responsabilidad adicional. Conflictos a cargo de nuestro Ecuador que en Chile está Bolívar. No estamos ajenos a convenciones sociales. Pero todo depende de tipo de respuesta que se va a confrontar ante las circunstancias que nos puede dar. Y ahí tenemos que rescatar como está o ya tenemos para reaccionar. Fortaleciendo decisiones, ejecutando de mejor manera las decisiones. Hace poco como he hecho anecdótico, como que hubo un conjunto de funcionarios para delinear un problema yo reclamaba a las responsabilidades y casi que iba en el uniforme todos reaccionando con un gesto con una parada. Yo quise ver que significaste el gesto. Lo entendí. No es mi competencia. Y todos decían no es mi competencia y la verdad bueno, todos son Estado entonces ¿de quién iba la competencia? y eso pasa con cierta la competencia. Por eso tenemos que reconstruir no necesariamente decisiones sino actitudes. Sé que es un problema cultural pero las circunstancias exigen cambios. Si en la medida es literal estás aquí. Unos le hacen referencia como circunstancia histórica. Otros le hacen referencia como obra pública. Oye, cuando cumplimos los 100 años mira que nos regalaron el Museo del Arte de Lima mira que nos construyeron el Parque de la Reserva mira que nos construyeron el reloj del Parque Universitario y revisando otro aspecto es cierto. O sea, en distintos países europeos especialmente tributando un homenaje en su 100 a la independencia del país hicieron una para las cosas. Pero los que no solamente en el edad histórico y en la obra pública yo creo que acá tenemos que apuñar dos valores adicionales. Que en el 21 tengamos adicionales sólidas transparentes o prometidas que sepan leer ese que es ciudadano que es ciudadano cuando mire esa decisión cuando mire un funcionario se siente fijado con el vídeo que ese funcionario es estado por ahí se siente. ¿Nos cuesta mucho? Creo que es que estoy en el futuro. Y lo último valores ¿Por qué no hay un funcionario sembrando valores? Yo parto por algo lamentable que lo he compartido con los comités del funcionario que está en el deseo ¿no? Es tan difícil sentirnos de siervo en los días es tan difícil decir gracias que cuando se expresa estas dos de estas palabras ustedes háganlo y miren el tipo de reacción comunicativa que despierten las personas por eso esto mucho en el tema de actitud valores Vino con mucho orgullo el señor Bocardino yo le quiero compartir sus palabras desde una perspectiva país somos un país con una geografía hermosa con una historia envidiable pero sobre todo con una perspectiva inmigral y tras ese reto o ese anhelo tenemos que seguir todos yo lamento no acompañarnos en la carne cuando me agradaría la historia indica que estoy más despecho y confrontado este es Villa Cárdena que es del mundo de eso cuando visualizamos la inauguración de los Juegos Panamericanos que fue hermosa y los peruanos siempre ahora particular tenía para ir en su vez de ocasiones me voy a Miami me voy a Paraguay a Paraguay a Paraguay y cuando miramos los Panamericanos las inauguraciones decíamos es porque no miramos nuestro país con su cultura con su arte con su color con sus colores con su artes y identidad ese reto debe ser ese tenaje identidad amor compromiso nos falta mucho yo los documento eso y ya adocando a mi tarea quiero expresar una dispensa a los señores mexicanos porque entiendo que en la programación debía estar ayer la señora ministra y el día de hoy el señor es cliente y no han estado presentes voy a regresar a que pasara pero que tenemos que encontrar es un espacio indonio donde tenemos que mostrarnos que todos somos actores y todos de una proclamista de un reto que se llama mejorar el notariado qué absurdo sería el notariado usted resuelve a los problemas y el estado por otro lado ese es el daño que nos ha permitido avanzar y construir el país porque hemos estado divorciados yo digo bueno he estado ahí en los 42 minutos yo ya ya creo que lo he escuchado ahí me parece y han sido solamente reconfortantes siempre les digo a mis hijos lee todo lo que puedas si te motiva a ir al diccionario a buscar una parada niña ya lo entiendes algo cuando viene un dispositor es mal un mensaje un concepto una referencia geográfica es motivadora hay dos de la mayoría nosotros ya no voy a hablar de bases pero ya ya nos sentimos como que lo hemos aprendido todo y es falso nunca dejamos de aprender bien decía el futuro aguado bien todos los días porque el día que no leas menos abogado y no saben que los abogados es la vida es la inánica propia cuando se ha énfasis en la innovación digital se imaginaba si no incorporáramos en nuestros servicios materiales el mundo digital como quedaríamos ya me imagino con nuestros viejos archivos de las actividades públicas tradicionales cargándolas en alimentos públicos seguramente eso es ya y por ello es lo que yo destaco saludo reconozco esta tercera jornada las tres han sido muy motivadoras muy emocionadoras y muy constitucional de los organizadores y particularmente de ustedes de los participantes ratifico desde el poder ejecutivo mi mejor predisposición pasan a seguir trabajando de manera consensuada articulada con los colegios de votar de acudir a una revisión permanente en marco automativo en una fase constructiva siempre mirando en el norte de mejorar la atención de nuestros ciudadanos y de ratificar con firmeza nuestras convenciones democráticas pero sobre todo sostenidas en mejores instituciones muchas gracias muchas gracias y por ello solamente recoger el mensaje que nos deja el primer ministro y decirle de igual forma como efectivamente hemos escuchado hoy de dos magistrados de la Corte Suprema a quienes también agradecemos especialmente su presencia por un lado la enseñanza que trae este nuevo sistema de oralidad para hacer mejor la llegada al justiciable y lo que también reitero en palabras del doctor Yaya en cuanto al requerimiento que la ciudadanía hace en la paz estamos comprometidos los notarios de igual forma y así como se ha mencionado que siempre uno se lleva alguna enseñanza o algún mensaje de un evento como este siempre bien tenemos dos tratadistas referentes todos los notarios que mis colegas siempre lo han escuchado pero quiero transmitírselo a ustedes Joaquín Costa decía a juzgado cerrado notaría bien y en esa medida recibimos con beneplácito cualquier competencia adicional en la que nosotros como notarios podamos colaborar con nuestros colegas jueces y sobre todo en miras a una mejor aprehensión de la ciudadanía y lo otro los valores tenemos un aumento referente en Juan Valle de Montisol quien decía para ser notario si tiene ciencia es bueno pero puede faltarle ciencia y en la función mejorar pero sin valores no es notario en esas dos medidas nosotros notarios queremos empezarle con ustedes en primer nuestro compromiso hemos acompañado desde su cartera de justicia recorriendo a varios lugares del país junto a con soldado en esa misma medida lo estamos haciendo con la actual ministra de quien solamente tengo que hacer la referencia que se expusó porque tenía en Lima justamente la coincidencia con el aniversario de los 25 años de los registros públicos que entiendo también ha sido reprobada la fecha pero estamos también trabajando con ella desde su autor con el mismo entusiasmo que usted lo llevó a cabo no olvidamos de ninguna forma el paso por Mongevo el paso por Moncabelita el paso por Puerto Paldonado de igual forma continuaremos en ese sentido siempre bien el compromiso notariado está puesto a su disposición muchas gracias